Bienvenidos a un nuevo programa de GCN Racing en Español. En el vídeo de hoy les vamos a mostrar la bicicleta del velocista francés Arnaud Demar. Les daremos todos los detalles y el peso, pero antes, si todavía no lo han hecho, recuerden de suscribirse a nuestro canal de GCN Racing en Español para ver más contenido del mundo del ciclismo. Ahora sí, arranquemos. Aquí está la bicicleta Lapierre Air Code DRS del capitán del equipo Grupa Ma Francais de G cuando se trata de llegadas al sprint. Esta bicicleta fue lanzada en septiembre del año pasado y Demare la estrenó de la mejor manera en el Giro d'Italia, ganando cuatro etapas y la clasificación de puntos que otorga el famoso Major Ciclamino. En comparación con la Air Code anterior, encontramos una geometría ligeramente diferente, un ángulo más abierto del tubo vertical y un reach más largo. La pintura es un hermoso negro satinado que cuenta con todos los patrocinadores del equipo y el color de la bandera francesa para indicar el estado de Demare como campeón de Francia. El grupo de esta bicicleta es el Dureis D2 electrónico con frenos de disco. Las bielas son Shimano Dureis de 175 milímetros de largo y los pedales son Shimano R9100. Los desarrollos que está utilizando son unos platos de 54 x 42 y en el caso del cassette es un 11 x 30. Sin duda, esta es una elección de desarrollo para las etapas no muy duras o totalmente planas. Pasemos a las ruedas, que son la Shimano Dureis C60, que tienen 60 milímetros de perfil, sobre las que encontramos los tubulares Continental Competition Pro LTD de 25 milímetros. Estos tubulares tienen la cámara de látex para reducir un poco el peso y sobre todo la resistencia a la rodadura. En el caso de los frenos, son de disco y de la medida habitual, la estándar en el pelotón, de 160 milímetros en la parte delantera y 140 milímetros en la parte trasera. Ahora nos vamos a la parte delantera de la bicicleta, al manillar. A pesar de que el equipo Groupama Francés de G está patrocinado por la marca PRO, Demare corre con un manillar Lapierre de 42 centímetros de ancho y la potencia es de 140 milímetros de la misma marca. El soporte del ciclocomputador Garmin está integrado en la tapa de la potencia. En cuanto a la tija del asiento, es de carbono y específica para este modelo de cuadro y en el caso del asiento, Arnault ha elegido un prólogo Nago X10. Veamos algunos detalles antes de pasar a las medidas. Los portacaraballorás son de la marca Elite. La centralita del grupo electrónico, en este caso, reemplaza al tapón izquierdo del manillar. Y en las ruedas podemos ver que utilizan cinta eléctrica para que las válvulas no hagan ruido cuando van en carrera. Ahora sí, finalmente llegamos a las medidas. El ciclista francés mide 1 metro con 84 centímetros y el tamaño del cuadro que está utilizando es de la talla 56. La altura del asiento desde el centro del asiento al centro del eje de pedalier es de 77,4 centímetros. Mientras que la distancia desde la punta del asiento al centro del manillar es de 59 centímetros. Y la diferencia de altura entre el manillar y el asiento es de 14 centímetros. Veamos el peso de esta bicicleta aero que es de 7,890 kilos. Bueno, y esta ha sido la presentación de la bicicleta del corredor francés Arnaud de Mar. Espero que les haya gustado y si es así, como siempre, le pueden dar al pulgar hacia arriba. Ahora les vamos a dejar un link en la descripción de este vídeo donde lo llevará a la aplicación de GCN y pueden notar si esta bicicleta es bonita o espectacular. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima. Chao, chao.